A ver chicos, en este video, bueno, no les mostraré como tal transiciones muy épicas y tal Simplemente van a estar viendo el gameplay, el trailer de fondo del nuevo videojuego de Sonic Que al parecer se va a llamar Sonic Superstars Wow, impresionante chicos Y es que quiero dar mi opinión acerca de todo esto Porque bueno, como sabían ya en algunos videos anteriores Les había platicado sobre una filtración Que bueno, al parecer acabó cumpliéndose, al final es real Sonic Superstars ya es una realidad Este videojuego de Sonic en 2D del que tanto se rumoreaba Y pues nada, el juego se ve impresionante Yo soy día uno chicos, yo no sé ustedes, pero yo soy día uno Lo estaremos jugando y probando por aquí en el canal, obviamente Y la verdad es que se ve muy, muy, muy épico chicos Si les soy sincero, no esperaba que este rumor, que esta filtración fuera de hacerse realidad Pero todo en bonad y sobre todo, todo se ve bastante épico El juego se ve, no sé cómo decírselo, se ve entre bonito y cool a la vez Se ve bastante épico La verdad es que SEGA nos ha estado sorprendiendo mucho con la franquicia de Sonic Y con todo lo nuevo Creo que esta es la cereza en el pastel Definitivamente se ve demasiado épico Al parecer podremos jugar con Sonic, Tails, Knuckles e incluso Amy Y más personajes ocultos que estarán dentro del juego Y la verdad no lo sé O sea, todo apunta a que vamos a estar viendo el mejor juego 2D del año A ver, obviamente no va a ser el GOTY ni mucho menos Porque bueno, competirle a videojuegos como Zelda o Spider-Man 2 Es una tarea titánica Pero creo que sí se puede llevar el premio, digamos Al mejor juego 2D del año Todo promete a que esto va a suceder Chicos, la verdad el hype lo tengo hasta el tope Y no dudo en que sea el mejor juego 2D del año Lo único malo acerca de todo esto es que bueno No dieron una fecha oficial para el estreno de este nuevo Sonic Superstars Pero pues bueno, igual dice que se estrenará este 2023 Así que bueno, tampoco va a tardar tanto Simplemente hay que tener paciencia Y esperar a este próximo gran videojuego de Sonic Y bueno, por ahora te estaré dejando este video bastante interesante Piensa si estoy perdido y que ya nada me interesa Sabiendo que yo siempre tuve la receta Para cuidarte el corazón